Iniciamos con el detalle de las noticias por el paso de una onda tropical. Este martes se activaron de manera inmediata las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil para brindar una atención oportuna a las personas que resultaron afectadas. Así fueron evacuados varios habitantes de la comunidad Nuevo Israel en San Salvador, quienes estaban en riesgo debido a las intensas lluvias registradas durante la tarde y noche de este martes. Y como las mascotas son parte de la familia, también fueron trasladadas a un lugar seguro. El alcalde de San Salvador, Mario Durán, la comisionada presidencial Carolina Recinos y el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, verificaron casa por casa tras el colapso de un muro en la zona. También estamos evacuando de manera preventiva en la zona de la Nueva Israel. Como ustedes saben, en el pasado también ha traído algunos problemas. Las comunidades están siendo atendidas por toda la Comisión Municipal de Protección Civil y por supuesto por el gobierno central en apoyo con el ejército y la policía. Estamos en el territorio tal y como el presidente nos ha pedido que redoblemos en un 200% nuestra coordinación con los gobiernos locales y por eso aquí estamos con el alcalde Mario Durán y también que redoblemos toda la capacidad para poder proteger a la población en estos momentos difíciles que nuevamente está viviendo el país. Hemos hecho una evaluación. Si es necesario emplear maquinaria o hacer evacuaciones o dar seguridad, pues se la vamos a dar. Estamos desplegados en todo el gran San Salvador. Por su parte, los habitantes agradecieron la atención oportuna de las autoridades. Las personas evacuadas permanecerán en un espacio adecuado donde recibirán sus alimentos y atención médica si es necesario. Carla Góchez, Noticiero El Salvador. Las autoridades también evacuaron a varias familias que se encontraban en riesgo tras un derrumbe ocurrido en el barrio San Jacinto, esto en San Salvador. El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, llegó para auxiliar a las personas que se residen en esa zona. Tras las lluvias registradas este martes por la noche y la saturación de humedad acumulada, un talud de tierra se desprendió, afectando a varias viviendas. Inmediatamente se hicieron presentes las autoridades para evacuar a las familias y ser trasladadas hacia un lugar seguro. Tres familias estaban en riesgo con algunos desbordamientos de sus viviendas. Ustedes pueden ver que en las últimas tres viviendas hayan sido evacuadas tres familias. Recordemos que una de las medidas urgentes que tiene el Sistema Nacional de Protección Civil es garantizar la vida de las personas. El hecho ocurrió en la colonia Harrison de San Jacinto. Como primera medida, la zona fue acordonada y específicamente el área del derrumbe, recubierto con un material especial para evitar que ocurra otro colapso. Hay algunas viviendas que están cercanas a los ríos o a lugares que pueden ocasionar desbordamientos o caídas de árboles. Yo creo que lo más importante es comunicar a las autoridades, tanto militares, policiales, de protección civil o las mismas comunidades ayudarse unos con otros. A pesar de ver sus viviendas afectadas, una persona se resistía a ser evacuada. Sin embargo, el director de la PNC hizo conciencia en la importancia de esta acción y posteriormente fue trasladada a un albergue, donde tendrá un techo, alimentación y servicios básicos como asistencia médica. Como Policía Nacional Civil y Fuerza Armada, en esta colaboración a Protección Civil, lo que estamos haciendo es acompañando y garantizándole la seguridad de los bienes a las personas. El personal del MOP trabajó toda la noche y madrugada en la remoción de los escombros causados por este hecho. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Y como lo venimos hablando, la fuerte lluvia de este martes generadas por el paso de una onda tropical en nuestro país ocasionaron que un muro ubicado en los condominios en la colonia Zacamil, esto en mexicanos, colapsara. Rápidamente las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil y la Alcaldía Municipal atendieron la emergencia. Inmediatamente aproximamos los técnicos de protección civil de mexicanos para poder hacer la obra de mitigación en el área. Básicamente a nivel de mexicanos, durante este periodo de lluvia hemos tenido árboles caídos, que también se han ido a intervenir, que han caído sobre cables eléctricos y nuestros equipos técnicos de protección civil de la alcaldía hemos dado solución. Todo eso se lavó, se fue para abajo, se cayó la barda que está ahí, de sedazo, composto, y gracias a Dios que no había pasado nadie en ese momento. Una cárcava se formó en una vivienda de la colonia Guadalupe, en Las Moritas, esto en el municipio de Colón, La Libertad. El ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, dirigió la evacuación de nueve personas. Para el gobierno del presidente Nayib Bukele, salvaguardar la vida de las familias salvadoreñas es una prioridad. Es precisamente que bajo esta visión trabajan todas las instituciones del Ejecutivo. Por ello, el ministro de la Defensa, en un esfuerzo articulado con Protección Civil de Lourdes, atendieron el llamado de una familia en riesgo de ser soterrados por el inminente peligro de una cárcava en formación. Al interior de esta casa, en el patio, se está formando una cárcava y el desagüe de toda esta correntía es muy angosto. Entonces, cuando comienza a llover, se rebalsa y el agua corre para la casa. Nueve personas fueron evacuadas preventivamente. Las autoridades añadieron que se iniciará con las labores de mitigación en la zona. Ya coordinamos con el ministro de Obras Públicas y él ya le dio la orden de que comiencen a hacer los trabajos de mitigación. Esto lo que está logrando es evitar tanto, primero, la vida de las personas, salvaguardar la vida de las personas. Y segundo, también se va a evitar que la casa tenga mayores daños. En el Departamento de la Libertad nosotros tenemos ya equipados tres mega albergues. Uno en Saragópolis, uno en el municipio de Acá de Colón y el otro en el municipio de San Juano Pico. Cada uno cuenta para la capacidad de 80 a 90 personas. El titular de la Defensa Nacional garantizó la seguridad y protección de los bienes de las personas albergadas y destacó las labores de seguridad pública del Plan Control Territorial. Este sector anteriormente era extremadamente peligroso. Aquí nadie, no podrían estar así como estamos acá. Pero ahora, gracias al trabajo que estamos haciendo con la Policía Nacional Civil en el tema de seguridad, eso nos permite que se pueda trabajar tranquilamente en estas acciones. Las autoridades exhortaron a la población a acatar las indicaciones de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil para evitar tragedias. Edgar García, Noticiero El Salvador. El presidente de la República, Nayib Bukele, informó a través de su cuenta de Twitter que las clases siguen suspendidas ante las condiciones de clima y dijo, La saturación en los suelos se encuentra en niveles muy altos y una onda tropical ha ingresado a nuestro país, lo que incrementa el riesgo de derrumbes y deslizamientos, por lo que las clases se mantendrán suspendidas este 6 de julio en todo el territorio nacional. Sobre este tema, la comisionada presidencial de operaciones y gabinete de gobierno, Carolina Recinos, realizó un llamado a todas las instituciones públicas y privadas de educación a acatar las disposiciones del gobierno en la suspensión de clases. Caso contrario, podrían ser sancionadas. Deben de suspender las clases presenciales y virtuales y eso incluye administrativos y también docentes. El que no acate esa disposición se va a ver enfrentado a sanciones y al procedimiento que establece la ley de educación. No queremos que nadie esté en riesgo, no queremos que nadie interprete si hay sol o no hay sol. Los pronósticos de medio ambiente están claros y el mandato del presidente está dado y ratificado por el Ministerio de Educación. Agradecemos su preferencia, Noticiero El Salvador. Saben, todas las instituciones que conforman a la Comisión Nacional de Protección Civil se mantienen en alerta y monitoreando nuevos sistemas que podrían ingresar a nuestro país. Las lluvias continuarán prácticamente toda la semana. Así lo explicó el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López. Ayer se tuvo 65 milímetros de lluvia en la estación del Picacho, es decir, el Gran San Salvador ha sido afectado los últimos días. Las precipitaciones se han registrado en todo el país. Sin embargo, hay departamentos que se han visto más afectados, precisamente donde se encuentran los 42 municipios en alerta roja. En la zona occidental de nuestro país, el departamento de Santa Ana, el departamento de Aguachapán, toda la zona costera también ha estado en alerta, eso es muy importante. La zona también desde Tejiquilisco hasta Conchagua. La situación que vive el país se debe a los estragos generados por el huracán Boni y a la nueva onda tropical. Y en este tema, pues, la Comisión de Protección Civil ha estado muy pendiente, ha estado trabajando 24 horas, se han atendido todas las emergencias que se han suscitado debido a estas condiciones. Lo importante es no bajar la guardia, recalca el ministro de Medio Ambiente, quien también detalló que se encuentran monitoreando otra onda tropical que podría ingresar este fin de semana. Recordemos que estamos en época de lluvia, vamos a tener lluvias todos los días, incluso en la época de canícula que nosotros hemos informado que va a suceder en la segunda quincena de julio, no va a dejar de llover. La misma condición meteorológica continuará en los próximos días, registrándose las precipitaciones generalmente en horas de la tarde. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador Gracias Isabel Ramos. Y en las últimas horas las autoridades evacuaron de manera preventiva a decenas de familias afectadas por las lluvias de la comunidad Nuevo Israel, siempre de San Salvador. La mayoría de personas fueron trasladadas hasta el complejo deportivo Chapupo Rodríguez y justo en ese lugar se encuentra la periodista Tatiana Funes, dando el seguimiento a este tema. Tatiana, vamos contigo, buenas tardes. Gracias por informarse a través de Noticiero El Salvador. Y hemos visitado el albergue que se ubica en el complejo deportivo Chapupo Rodríguez. Acá se resguardan 40 personas que residen en la comunidad Nuevo Israel, uno de los puntos más vulnerables de San Salvador. El gobierno y también la alcaldía capitalina les está brindando una atención oportuna y un equipo de forma permanente monitorea su estado de salud. Esto como parte de un plan integral de atención. Los han atendido bien porque con la comida excelente, dormida también. Los han atendido también con las consultas. Gracias a Dios y al presidente que los ha apoyado por medio de los alcaldes. Sí, todo bien. Nos han traído alimento, una que otra ropa, más que todo lo del alimento, los doctores, todo. Gracias a Dios que el presidente lo está ayudando muchas cosas. Sí, gracias a Dios que sea médico para la gente que tiene todo, enfermedad. Y debido a que la emergencia por las lluvias aún no finaliza, la municipalidad se ha preparado con más albergues. Son 17 albergues en todos San Salvador, en los seis distritos. Cada distrito habilita sus albergues y se adecúan para todos los capitalinos porque puedan también resguardarse en ellos. El gobierno además está entregando insumos de primera necesidad y brindando atención psicoemocional a las familias albergadas por las intensas lluvias de los últimos días. Llego hasta acá con la información y de esta manera retorno la señal a los estudios. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, Tatiana Funes, por el informe desde este centro que sirve para atender a las personas que han resultado afectadas por las lluvias. Y saben, el alcalde de San Salvador, Mario Durán, entregó alimentos a las familias de la comunidad del granjero afectadas por las lluvias de los últimos días. Según el edil de 180 viviendas de esta comunidad, 120 fueron afectadas. Esta es la vivienda de Doña Liliana. Nos relató cómo las lluvias han generado afectaciones en su vivienda. Aquí le llegó cabal a este nivel a la cocina. A este nivel así me le llegó cabal. Porque ahí estaba toda la mancha. Me botó la red y me fue. Fue un desastre en el momento en que ingresé. Perdió sus alimentos durante la inundación por el desbordamiento del río Aselguate, pero la alcaldía de San Salvador le llevó productos de la canasta básica. Pues la verdad, grande la bendición que nos ha traído, porque pues, aunque el río se metió no en gran cantidad como en otras ocasiones, pero sí nos afectó, nos mojó las pocas cosas que teníamos de alimentos. Tuvimos que botarlos porque se nos contaminan. Como ella, 119 familias más de la comunidad El Granjero 2 recibieron esta ayuda, la cual se mantendrá cada semana para las familias afectadas. Gracias a Dios, porque una gran ayuda. Sí, ayuda bastante para todo el mes. Gracias a Dios al alcalde también, que le tocó el corazón para ayudarnos a todos los dañados de aquí, de la colonia El Granjero 2. De mucha bendición, de que nos traigan estas ayudas, pues, todos los habitantes de esta comunidad, pues, no necesitamos realmente. El alcalde Mario Durán recalcó que este es el inicio de toda la ayuda que llevarán a las familias. Nosotros, de primera mano, trabajamos en la remoción de escombros, en el análisis de cada una de las infraestructuras, en la atención a las personas y, bueno, inmediatamente nos pusimos a trabajar en ello. Nosotros sabemos que tenemos que realizar obras de mitigación. Ya hemos hablado con el ministro de Obras Públicas, que está dragando incluso los ríos de la zona, a petición nuestra. El Edil Capitalino mencionó que a diario llegarán a las comunidades con su equipo de trabajo, para entregar alimentos a las personas afectadas por las lluvias. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Y las obras en la colonia El Matasano, esto en Soyapango, han empezado a ejecutarse. El titular del Ministerio de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, llegó al sector para explicar a las familias el proceso constructivo y a supervisar las acciones que se realizarán para salvaguardar sus vidas. Héctor Peñate le da cobertura a este tema y desde ahí nos tiene todos los pormenores. Adelante Héctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos encontramos en Ilopango, específicamente en la zona de El Matasano. El ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, ha llegado hasta este punto para hablar de todas las acciones que van a realizar de ahora en más para solucionar el problema de inundaciones en la colonia Santa Lucía, ya que el 50% del agua que llega hasta aquel punto drena por este sector. Se van a invertir más de 3 millones de dólares. Veamos más detalles con lo que dijo. Ahora vamos a garantizar dos cosas. Uno, que la cárcava no amenace la vida y el patrimonio de la familia del Matasano. Y dos, solucionar una parte del problema de las inundaciones, al menos un 50% con solo esta obra. El otro 50% de las inundaciones de la colonia Santa Lucía, pues lo vamos a solventar con la obra que estamos haciendo en la comunidad Belén. En ese sector ya llevamos un 35% de avance del proyecto. El ministro confirmó que por el momento se lleva un 15% de avance en la obra y estaría siendo finalizada a más tardar en diciembre o incluso enero del 2023. Con este detalle informativo, regreso la señal al estudio. Gracias Héctor Peñate, sin duda vamos a darle seguimiento al trabajo de las autoridades del Ministerio de Obras Públicas en ese sector. En más información, la Asamblea Legislativa ratificó el estado de emergencia ante los estragos causados por el huracán Bonnie en el país. El pasado lunes, con base a los informes del Director Nacional de Protección Civil, el presidente Nayib Bukele emitió estado de emergencia en todo el territorio y cumpliendo la ley, notificó a la Asamblea Legislativa para que lo ratificara. Esta disposición estará vigente por 15 días y permitirá hacer uso de todos los recursos del estado para atender afectaciones. Gracias por continuar con nosotros. La lucha frontal contra las pandillas no se detiene. El plan control territorial y el régimen de excepción han dado como resultado un día más sin homicidios en todo el país. Así lo confirmó la Policía Nacional Civil en redes sociales. Finalizamos el martes 5 de julio con cero homicidios en el país, se lee en la publicación. El gobierno trabaja arduamente para brindar paz y tranquilidad a la población y sacar a los terroristas de circulación. El Ministerio de Seguridad informó sobre el total de pandilleros capturados bajo el régimen de excepción. Seguimos capturando terroristas. Los tiempos de impunidad quedaron atrás. Vamos a seguir en esta guerra contra pandillas 24-7 hasta que cada terrorista esté tras las rejas. Se lee en la publicación. A la fecha son más de 44.532 terroristas capturados. Capturados.